¿Te das cuenta de lo que hay que soportar? ¿Ya se va a ir ahora? Mire, le voy a pedir un favor, despídase a los invitados, por favor. Ah, sí, claro, cómo no, don Rachunchito, se lo pido a usted, don Rachunchito. Váyase de acá, por favor. Está todo bien, don Rachunchito, usted tiene que pedírmelo con calma, nada más. Váyase de acá. Porque si usted se altera, los botones van a salir volando. Mire, váyase de acá. ¿Qué pasa ya de ponerse los ternos al vacío? Sí. Ay, mamita, ay, mamita, pego. ¿Qué pasó, ay, mamita? Ay, mamita. ¿Ay, mamita qué? Es que no me había dado cuenta que por fin en este programa tienen invitados de verdad, carajo. A ver, no, no, mamita. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Cómo que por qué dice eso? Ay, mamita, mamón, paula, volpati, moncerrat, prate, ese es de Consuelo, Consuelo, Domínguez y Elisa. ¿De dónde está Elisa, carajo? ¿Cómo no los van a conocer? ¡Niña, ña, ña, ña! Ah, en un momentito. Usted es peruano, no me diga que usted las conoce. Pero, ¡clapso! ¿Cuánto tiempo que las conoce? ¡Muchos años! Ese es un homenaje para mi compatriota que está allá afuera esperando como los huevones. Ustedes son irrespetuosos, oiga. Perdóneme. Además, ¿usted cómo va a conocer si usted viene todas las jueves aquí y echarme las pelotas aquí delante de la gente? Usted está acá los jueves. ¿Cómo va a conocer Elisa? Ah, lo que pasa es que yo nada más entro a hacer el show, pero antes y después tengo un televisor en mi camarín y estoy viendo Elisa, como todo Chile. Mire, señor. Yo le quiero decir una cosa a usted. Eso es una exageración. No, no es una exageración, señor. Si todo el equipo ve dónde está Elisa, ¿o no? Sí. ¿Sí? Mire, señor, en este estudio solo se respira un golpe de Lucho, perdóneme. Uy, vaya, vaya, qué olor, ¿ah? Pero, ¿sabe qué? Eso es lo que le dicen a usted, está pasado a Lucho. Sí, sí. Oiga, ¿sabe? Eso es lo que le dicen a usted. ¿Sabe por qué? Porque todo su equipo, todo Chile está viendo los primeros 35 minutos de este programa, está viendo Elisa. Y por eso ustedes están alargando y alargando con invitados de mierda. Y después, después no dicen nada nomás. Porque tienen que esperar a que termine Elisa, carajo. Tienes que esperar a que termine Elisa para que el programa recién empiece. Yo lo he visto por pauta. Ahora, recién a los 35 minutos empieza el programa, señor. ¿Pero usted qué sabe? Pero mire, señor, usted está confundiendo la opinión pública. Este programa empieza a las 10 de la noche y hemos tenido grandes invitados a la... Es una falta de respeto. Alargan, y alargan, y alargan. Y que el público vencilla, si cree, después de abrirse caí que uno... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, señor? Además, además usted tocó ahí un punto muy importante. ¿Qué punto tocaba yo? Porque usted cada vez que entra le dice que es el mejor público que ha existido. Y eso lo dicen todos los jueves, huevón. Lo dicen todos los jueves. No se sientan importantes ustedes. Para que usted sepa, yo sé de números, señor. ¿Qué sabe usted de números? Yo sé de números. ¿Qué sabe usted? Este programa no marca nada los primeros 35 minutos porque todo Chile está viendo Elisa. Si no, yo entraría a las 10 y cuarto y no estaría esperando en el camarín como los huevones. A ver, ¿cuánto...? A ver, ¿qué sabe usted el número de audiencias? Yo sé muchos números y tengo contacto con los ejecutivos. A ver, ¿con quién? Ah, con Francisco de Enrique, si me dice todo el rato el rating. Mira, ahorita estamos en 20 puntos. ¿Y antes cuánto estábamos? En 6. Es un idiota usted. No soy idiota, es la verdad, señor. Mira quién va a apurearme. Mire, que alargar y alargar los primeros 35 minutos, ¿para qué? Bueno, basta. Suficiente. Suficiente que no me ponga esa cara enojada porque me excita un poquito. ¿Y te han ido grandes invitados? ¿Qué dijo? Escucha a su público. Oye, déjate, huevón. Mira. De ahí salieron como hay querido... Mire, para que usted sepa en este sillón, aquí mismo, donde está poniendo la mano Ricardo Beruane, se sentó el Puma y estuvo 35 minutos solo conmigo. Ay, ¿quién lo vio? Nadie lo vio. Nadie lo vio. Justo fue ese día, fue cuando descubrieron que Elisa estaba viva. 35 puntos de rating, señor. Muy buen camino. ¿En serio? Sí, señor. ¿Ese día fue? Ese día fue. Bueno, pero mire, no importa. Antes de eso, estuvo Álvaro Salas ahí contando chistes los 20 primeros minutos del programa. Así que perdóneme. ¿Y quién lo vio? Nadie. Nadie lo vio. Porque fue justo ese día cuando el comisario descubrió que Bruno tenía secuestrada a Elisa. 40 puntos de rating, huevón. 40 puntos. ¿En serio? ¿En serio? Ah. Sí, pero perdóneme. Ahí también donde está Monserrat, ahí muy foronga, estuvo sentado el gran Nicolás Mazú y estuvo 40 minutos conversando conmigo. Ah, ahí murió. ¿Quién? Elisa, el huevón, el capítulo más listo. Sí, 47 puntos de rating. ¿Cuándo murió Elisa? Ese día fue. Estaba todo el equipo viendo. ¿Es verdad? Sí, pero espérese. ¿Eh? El primer capítulo de este programa estuvo Cecilia Boloco acá y no había empezado Elisa. Ah, pero es que ahí fue cuando se murió Michael Jackson y estaba todo el mundo viendo otra cosa. Estaba viendo este programa. Estaba viendo especiales y especiales y especiales. Nadie estaba viendo este golpe del chancho. ¿Quién vio el golpe del chancho si se murió Michael Jackson? Mire, señor, usted se está riendo en mi cara de un gran trabajo que se hace en este canal con un gran esfuerzo y además se está riendo en la cara de mis invitados, de Paola Volpato, que además está en el mejor momento de su carrera. Ella es la más mala de todas, así que más cuidado. Ella sí que es mala. Sí, pues. Ella sí que es mala y es mala de verdad, carajo. Sí, pues. Es mala nomás. Sí, pues. Ay, mamita, pues no me mire así, señorita, por favor. Se lo pido nomás, nomás, que yo pienso que me va a secuestrar así como nada, carajo. Nomás no me mire, que es mala. Ella es mala, la verdad. Ella es mala, ella es mala. Es más mala que Karina La Fontaine, carajo. Pero... De verdad, es más mala que verlo usted un fin de semana después de uno de esos carretes que se manda con el equipo de dirección. Es mala, 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 bueno, mala, mala, mala. Sí, mire, señor. Mala, no, 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 no hagan ni tal. No hagan ni tal, carajo, que no se va a hacer, ¿qué? Mira, mira, mira. ¿Quién me va a secuestrar, carajo? Mira, mira, ¿cómo la escuchó ahí? Ay, mamita, ay, mamita, pe huevón, sí que es bonita. Uh, la, la, carajo, pe huevón, ay, mamita. Ay, que está mala, señor. Uy, que está malita, malita, malita. ¿Por qué no me secuestras, mami? ¿Por qué no me secuestras, eh? Ahorita, ahorita, ¿por qué no me llevas a la cabaña ella, me desnudas y me arrastras, carajo? No. ¿Por qué no me arrastras, señor? ¿Por qué no me arrastras, por favor? Azótame, carajo, mira, ahí estoy, amor, no saludo. Ay, qué... ¿Qué haces, señor? Mal respeto. Azótame, pégame las návigas, pégame los návigas. No, por favor, no. Azótame, azótame, azótame. Esa, 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 esa es su mano, eso. Pero qué idiotez. Ese fue un golpe de verdad, carajo. ¡Qué no! ¡Córtala! ¡Me tiré hasta aquí! ¡Me tiré enferma! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Qué es la mentira! ¡Es la mentira! Agárrala de la oreja y sacala, por favor. Un momentito, ¿qué pasa? Disculpe, disculpe nomás, señorita Consuelo. Disculpe, disculpe, por favor. Yo tengo familia, tengo un chiclayo, tres niñitos. Además, tengo que reconocer a uno que tengo ahí por ser alimenticia. ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sin enferma! No sé todo lo que dije es mentira, además. Además. ¿Además qué? Además, lo que dije es mentira, así soy impotente, carajo. ¡Ya váyase de aquí, por favor! ¡Váyase de aquí! ¡Manda mensajes! ¡Váyase, señor! ¡Váyase, señor! Ponca atención al siguiente consejo. ¡Váyase, señor! ¡Váyase! ¡Váyase!